¿Sí? El video que les presenté de mi presentación, como ustedes ya vieron allí, yo voy a dar la clase de estudios sociales. Paula Ponce, ¿por qué no te dejas ver tu carita, mamita? No, no te veo. ¿Ok? Bien, chicos, vamos a conversar un poquito, vamos a interactuar, ¿sí? El año pasado ustedes vieron unos contenidos, vamos a recordar, ¿sí? En breve, porque vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto el año pasado, ¿sí? Ustedes el año pasado vieron sobre las organizaciones sociales, ¿sí? Aquí yo les traje un material para que ustedes vayan viendo sobre las organizaciones sociales, ¿sí? Dice que una organización social está conformada por un grupo de personas, ¿verdad? Un grupo de personas que tienen un interés, un ideal o una causa común que surge en el seno de una sociedad. Los objetivos de una organización han de variar según su finalidad, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de su naturaleza, éstas persiguen generar atención, respuesta para alcanzar sus objetivos. Ahí tenemos tres grupos, algunos grupos de organizaciones sociales, aquí está un grupo, ¿sí? Este es un grupo familiar, este es un grupo de estudiantes, ¿sí? Tenemos grupos de organizaciones sociales. ¿Por qué se origina la organización social? ¿Verdad? Vamos a averiguar por qué se da este acontecimiento. Como ustedes saben, ¿verdad? En la época anterior, antes, mucho antes de que nosotros naciéramos, ¿verdad? Los aborígenes, los que fueron, los que llegaron primero a la tierra, los que gobernaron la tierra, ellos andaban de aquí por allá solos, pero con el tiempo se conformaron, formaron familias, y es por eso que ellos vieron la necesidad de comunicarse, de organizarse, y es por eso que se crearon estas organizaciones sociales, ¿sí? Ahí tenemos lo que dice, los orígenes del grupo social se remota a los tiempos de la prehistoria, cuando el hombre sintió la necesidad de agruparse para enfrentarse a los problemas que a diario confrontan. La función de los jefes era ya una necesidad debido al grado complejo de desarrollo histórico a que habían llegado. ¿Verdad? Vamos a quedarnos hasta allí. Según lo que hemos escuchado, vamos a alzar la manito, y la que yo le diga que puede hablar, lo va a hacer, ¿verdad? ¿Qué es para usted una organización social? Ya no con lo que leímos, sino con lo que usted cree, con un concepto suyo. ¿Qué es para usted una organización social? Un concepto suyo. A ver, ¿quién me alza la manito? A ver. Entonces voy a preguntar, le voy a abrir el micrófono a, al que no conozco, Jaret Alai, ¿así se llama? Sí. ¿Cómo te pronuncias tu nombre, papi? Alai. Jaret Alai. ¿Qué es para usted una organización social? Cuéntenme, con sus propias palabras, lo que usted pueda pensar. Lo que yo digo es una organización social, es un grupo de personas. Ya, muy bien. ¿Y qué hacen ese grupo de personas? Para mí. A ver, ¿qué más? ¿Qué hacen ese grupo de personas? ¿Qué cosa? ¿Qué hacen ese grupo de personas? ¿Qué? ¿Qué hacen? No entiendo. ¿Qué hacen, pues? Es un grupo de personas, pero ¿qué hacen esas personas? ¿Qué están? A ver, lo va a ayudar Alejandro Cabeza, que no sé si lo conozco. Gracias, mi amor. A ver, Alejandro. ¿Qué hacen ese grupo de personas? Para comunicarse. Para comunicarse, muy bien. Grace Montiel. ¿Así te llama? ¿Tú no eres Grace? Sí. Gavilanes. Ok. ¿Qué hacen ese grupo de personas, Grace? Cuéntame. ¿Qué tú crees? ¿Qué pueden hacer ese grupo de personas, aparte de comunicarse? Tienen intereses en común. Tienen intereses en común. Muy bien. Valencia. Lani, ayúdame. ¿Qué más buscan esas personas cuando se reúnen? ¿Qué buscan ese grupo de personas? A ver. ¿Qué buscan? Abre tu micrófono. ¿Qué buscan? ¿Tú cuando te reúnes conmigo? Interactúan entre ellas. ¿Qué cosa? Interactúan entre ellas. Interactúan entre ellas. Muy bien. A ver, Miguel Carriel. Cierra tu micrófono, Valesca. Miguel Carriel. ¿Qué más hacen esas personas? ¿Qué tú crees que podrían hacer esas personas? A ver. Cuéntame, ¿qué estás mirando por otro lado? Acá soy yo, papi. Mírame. Cuéntame, ¿qué hacen? Recién te estás acomodando, ¿sí ves? Seguimos con Itán, Bertán, que estás ahí mirando. Itán, ¿qué más hacen ese grupo de personas? Cuéntame. Ayudan a su comunidad. Eso. Ayudan a la comunidad, ¿verdad? Bobadilla. Axel, ¿qué más hacen ese grupo de personas? ¿Qué tú crees que hacen? ¿Qué? Interactúan entre ellos para crear más comunidad. Bueno. Vamos a ir. ¿Para qué? ¿Para qué queremos reunirnos? Vamos a ver. Cierra tu micrófono, Axel. Abel, cuéntame. Abel Villací, recién te conozco. Hola. Abel, cuéntame. ¿Para qué se reúnen esas personas? ¿Para qué ahora? ¿Para qué tú crees? Para ayudarse entre sí. Muy bien. Para ayudarse entre sí. Anthony, cuéntame. ¿Para qué más? ¿Solo para ayudarse? A ver. Para crear más ideas y ahí tener más planes con las ideas. Bueno, está bien. Para crear más ideas y tener planes con esas ideas. Muy bien. A ver, Carriel, ¿ahora sí estás listo? ¿O soy yo o te veo que estás como para un lado? No sé. No te veo fijo para acá. Ahí. Eso. Haré la tu cámara, ¿ok? Porque todos los veo de frente, a ti te veo como de lado. ¿Ya? A ver, ¿qué más, Carriel? Cuéntame. No te escucho. Yo creo que se le dañó el micrófono. Tiene este... Ahí tiene... A ver, Carriel. Tiene mal el internet, parece. Bueno. A ver, Leslie, cuéntame. ¿Para qué? ¿Para ayudarse o cambiar ideas? Intercambiar ideas. Intercambiar ideas. Bien. Vamos a seguir viendo. Me quedo con el resto para el otro grupo. Vamos a seguir viendo lo que estábamos. ¿Sí? Ok. ¿Dónde nos quedamos? Vamos a ver. Aquí. Ok. Seguimos viendo. Aquí tenemos, mire, ¿ve? El origen del grupo social. Aquí está un dibujito de la época prehistórica, ¿no? Si recordamos, los prehistóricos se vestían de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Dice que los orígenes del grupo social se remota a los tiempos de la prehistoria, cuando el hombre sintió la necesidad de agruparse para enfrentarse a los problemas que a diario confrontaban, ¿verdad? Desde que la tierra fue poblada, había problemas, surgieron los problemas. Entonces, por eso que la gente comenzó a agruparse. Vamos a ver características de las organizaciones sociales. ¿Qué son? ¿Cuáles son esas características de estas organizaciones? Tenemos, son sistemas sociales, como primera característica. También dice que perduran en el tiempo, ¿verdad? Son complejas algunas, son dinámicas otras, son innovadoras y aplica la división del trabajo y persiguen la eficiencia, ¿verdad? Esas son las características de las organizaciones sociales, ¿ok? Seguimos con Esteban. Esteban, ¿por qué dirás que las características son complejas? Son, este, complejas. ¿Por qué serán complejas? Para, este, para así ayudarse entre sí. Bueno, a ver, a ver, a ver, mi amiga, esta mi amiga es nueva. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? U, O, John, O, Don Jin. ¿Cómo se pronuncia? A ver, ayúdame. Sí, Don Jin. ¿Y tu nombre? ¿Cómo? ¿Tu nombre cuál es? Don, Don Jin, ¿así es? Sí. Ya, mi amor, Don Jin, tienes que enseñar, porque tu nombre para mí es nuevo, ¿ok? Pero, Don Jin, según tú, ¿verdad? ¿Por qué será dinámica? Estas agrupaciones, estas agrupaciones, ¿por qué serán dinámicas? No todas son dinámicas, una dice. A ver, ¿por qué serán dinámicas? A ver. ¿Por qué serán dinámicas las agrupaciones? Por ejemplo, a ti te invitan a una fiesta, es mi cumpleaños, yo te invito a mi fiesta. Esa es una organización, ¿qué? Dinámica, compleja, ¿cómo será esa agrupación que yo te invito a mi fiesta? A ver. Dinámica o compleja. Si vas a una fiesta, ¿cómo será la agrupación? Ah, ¿quién la ayuda? Daira, ¿cómo será esa agrupación? Tú te vas a una fiestita, ¿cómo será la agrupación? Dinámica. Dinámica, claro, pues, ¿no? Si yo voy a una agrupación, voy a la iglesia, ¿cómo será esa agrupación, Arianna Loaiza? ¿Cómo será una agrupación si yo voy a la iglesia? Religiosa. Religiosa. A ver, Connie, si yo me voy a una agrupación que tenga que ir a la escuela, ¿cómo será esa agrupación? Dinámica. Dinámica, ¿no, verdad? O colegiala también, porque están reunidos los compañeros, muy bien. Valentina Jiménez, ahí está, no te me desaparezcas, ¿ok? Todas las agrupaciones tienen características diferentes de acuerdo a lo que usted vaya a realizar. Por ejemplo, a la edad de ustedes, ustedes ya pueden pertenecer a ciertas organizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes van a hacer el catecismo. Todos están en esa agrupación religiosa, ¿verdad? Van a hacer el catecismo, van a... ¿Qué van a hacer allá? Van allá, se preparan, aprenden oraciones, cantos, en fin, ciertas cosas. O sea, son pequeñas organizaciones que van teniendo, cada uno de ustedes. Si se van a la playa, ¡ay! Es una organización social, divertida. Programan un paseo entre ustedes y se reúnen y se dirigen a la playa, ¿verdad? Todas estas organizaciones se dieron desde cuándo. A ver, ¿quién me dice? A ver, que me ayude Dailín. Dailín, ¿desde cuándo se dan estas organizaciones? A ver, ¿desde cuándo? Ahí lo decía. ¿Desde cuándo se dan estos grupos sociales? ¿Desde cuándo? No, le pregunté a Dailín. A ver, Dailín, ya usted ya habló. Vamos hablando uno cada uno, ¿sí? A ver, Dailín, ¿desde cuándo pasa esto? Bueno, Dailín, te vuelvo a tomar. Scarle González, ayúdame. ¿Desde cuándo se dan estas organizaciones? ¿Desde cuándo? De antes de nosotros. Ya, desde la prehistoria, desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? A ver, Valentina Jiménez, ¿por qué se dieron estas agrupaciones en esa época de la prehistoria? A ver. A ver, cuéntame, ¿por qué se dieron? No te escucho. ¿Cuál era la pregunta? A mí, que no la entendí. ¿De por qué se dieron estas agrupaciones en la época de la prehistoria? A ver, yo lo dije. Y estaba en lo que estaba ahí puesto. A ver, Abel, ayúdala, a ver, ¿me vas a decir algo, Valentina? Tienes que estar más atenta, andás que cambias la fotito a cada rato. A ver, Abel, ¿por qué se dieron estas agrupaciones en la época de la prehistoria? A ver, cuéntame. Es porque el hombre necesitaba compañía. Eso, aparte de la compañía, ¿qué necesitaba? Comunicarse. Ana Paula, bienvenida, recién me aparece Ana Paula. ¿Qué pasó? ¿Ah? Ok, y eso que yo entré tardecito, Ana Paula, más tempranito, el día que nos toque. Ok, recordemos que todas estas agrupaciones siempre buscan un fin determinado, ¿verdad? Esto ustedes lo vieron el año pasado en el estudio social. Yo lo que hice fue retomar un tema del año pasado y traéselos a consideración para de ahí partir en la otra semana ya con conocimientos nuevos, ¿verdad? Toda agrupación busca un fin, un objetivo, que es mejorar, comunicarse, buscar soluciones, buscar alternativas que ayuden a mejorar. O una organización busca dañar algo. A ver, cuénteme. ¿Si existirán agrupaciones que busquen dañar algo? A ver. ¿Si existirán esas agrupaciones? ¿O no? ¿O no? Si quiere hablar, a ver Esteban, prende tu micrófono. Alceme la manito y yo le dé. ¿Usted cree que existirán otras agrupaciones que quieran dañar algo? Sí. Ajá, claro que sí. ¿Cuál? Mencióname una. A ver, las organizaciones corruptas que quieren quitarle el dinero a los ciudadanos. Muy bien. Hay organizaciones corruptas que quieren quitarte el dinero a los ciudadanos. Muy bien. A ver, otro grupo de personas, otro grupo social que quiera dañar todo esto. A ver. A ver. Los narcotraficantes. Muy bien. Ok, dañan. ¿Por qué? ¿Por qué dañan los narcóticos? ¿Por qué dañan una sociedad? A ver. ¿En qué nos vemos? Vienen productos fuera de la ley. Claro, expenden en su droga y eso hace que la gente consuma y se enferme, se dañe y se ponga todo así. Este, físicamente se los decimos a la gente que usa este tipo de droga, ¿verdad? Otra organización. También lavan dinero. Los narcotraficantes también lavan dinero. Lavan dinero. Muy bien. Otra organización, a ver, que se vea, que vea que dañe nuestra sociedad. Otra. Hay una que es frecuente ahora. Muy frecuente. Tú vas por la calle con tu teléfono y ¿qué pasa si vas, te descuidas? Se lo roba. Se lo roba. Se lo roba. Vamos tirándome este mismo pedido. Se llama... Oye, le quiero un saludo. O sea, es un teléfono. Muy bien. Nos vamos a dirigir en este momento, ¿sí? A la cuenta de Smodo. A la cuenta de Smodo. Nos vamos a dirigir. Sí, déjenme cerrar esto. Me quiero decir algo. Cerramos los micrófonos, por favor. Cerramos los micrófonos. Sí. Y yo les voy a escribir en la cuenta de Smodo, ¿sí? Una pregunta y usted me la va a responder. Vamos a ver. Las primeras cinco preguntas que... Respuestas que me den. Vamos a ver. Dígame. Ahorita la tenemos que responder. Sí, ahorita. Ay, ya. Rapidito. Yo la escribo ahorita, la envío como comentario. Va a estar, ¿ah? A la cuenta de tres se la envío. Listo. Ahí va. Ahí va. Usted me la responde. En este momento que yo la voy a visualizar. Ahí está. Vamos a interactuar ahí. Y me escribe los comentarios. En dos líneas. Vamos trabajando aquí. Quiero ver los comentarios. ¿Quiero ver los comentarios? Quiero ver los comentarios. Eso. Vamos, rapidito. No disponemos en mucho tiempo. No veo ninguno todavía. ¿Qué pasó? Yo puse el mío. Ok, ya. Ya, ya puse el mío. Yo también, mí. Yo también. Yo también. Ok. Ok. Ok, mi máquina está ahorita como muy pesadita. Entonces tengo que ver qué le está pasando. Ok. Vamos de nuevo. Vamos a ver los comentarios de mis amigos. ¿Sí? Ok. Yo les puedo decir una organización. Una organización histórica aquí de Sudamérica. Ya, muy bien. Los Incas. Eran muy este. Muy este. ¿Cómo era? Ni, ya se lo envié. Ok. Muy organizados los Incas. Vamos a ver. Una organización. Incas, claro. Muy bien. Ok. Sigan escribiendo que les estoy revisando por interno. Quiero ver los que estén trabajando. Anda, Paula. Trabaja, mami. Yo se lo mandé. Sí, ya se lo mandé. Envíe. Sí, ya se lo envié. Listo. Valentina, ¿qué te veo? Sí, ya se lo envié. Sí, ya se lo mandé. Ok. Sí, ya se lo leí. Ya. Sí, yo ya se lo envío. Ok. Sigan escribiendo que ya los voy a revisar. Ya se lo envié. Ya se lo envié. Ya se lo envié a mí. Ya. Ya se lo envié a mí. Ok. Ya los reviso. Yo también. Ya. Sigan trabajando que aquí yo los estoy observando. Ok. Mis. Dígame. Es que dijo Gabriela Miranda que no podía entrar porque decía que la contraseña le salía incorrecta. Pero la misma contraseña se la envié a todos y todos han podido entrar. Sí, ya. Sí, pero mayúscula. Claro. Tiene que hacer que no se lo envié a la misma contraseña. La misma contraseña le salió a la misma contraseña. ¿Verdad? Yo tuve ese problema también, pero me cogió. Sí, tiene que intentar. Sí, mi. Ya también hice la misma. Me va a pasar lo mismo. Sí, mi. Ya también dice que no escriban con mayúscula. Hay unas letras que son más sobre las otras que las otras que se le escriban en mayúscula. Muy bien. A ver, chicos, les voy a... ¿Ya? Ya terminaron todos. Vamos. Muy bien. Vamos a revisar ahora lo que los estudiantes han colocado. Sí. Vamos a compartir la pantalla. Déjeme salir de esto. Y vamos a compartir la pantalla. Y vamos a ver. Ok. Abel ha puesto, es una organización de personas para ayudar y conversar. ¿Sí? Vamos a trabajar con esa. Ahí viene Gabriela Miranda. Sí, ve que solo es intentar. Vamos a trabajar con esa, con la primera que escribió el compañero, que dice... Sí, yo ya le envíe ahora. Ok. Bueno, di a mí, perdón. Es que no me dejaron de estar con esa organización para... Yo a mí le escribí primero en comentarios. Tiene que haber comentarios, así es. Ajá, está mal, creo que está mal puesta la, la, este, la... Ok. No, sí, porque yo puse en comentarios. Es que yo le dije que hagan en comentarios, porque no hay todavía consigna para la tarea. Ok. Listo. Yo puse en comentarios. Les voy a decir algo. Nosotros vamos a trabajar 40 minutos con la cámara, ¿verdad? Y por interno, ustedes me van, cuando se acaben los 40 minutos de Zoom, ¿verdad? Yo les voy a dejar una tareita ahí y las voy recetando a medida que va terminando la tarea usted. ¿Sí? De acuerdo al tema que hemos trabajado. Gabriela, tú que recién ingresaste, revisa la ficha que está descargada en la página de Modo, ¿sí? En la cuenta de Modo, para que puedas trabajar. A mí me sale como, a mí me sale como si fuera un error. Solo, es que tenías que haberle puesto bien la contraseña, el mayúsculo, la minúscula. Tiene que observar. No, es lo que usted mandó. Sárgale nuevo la panza, para decir, ¿sí? A todos mamita, ¿sí? Ok, le vamos a dar una tareita para que usted... Está en blanco. ¿Sí? Está en blanco. ¿Qué? Una ficha que se leí como para contestar, está en blanco. Es moda. Es moda, una chiva de Word, que usted mandó. Está en blanco. ¿Qué es esta? Ya le voy a... Está en blanco. Ya la voy a revisar, porque yo la tengo aquí. Ya le voy a compartir la pantalla. ¿Ok? Bueno, si está en blanco, la voy a poner aquí y usted la hace en un cuaderno. Le toma foto y me la envía, ¿ok? Para no perder mucho tiempo. Sí, que en un cuaderno ponemos que es una organización y ahí... Ahí está la ficha. Vamos a poner ficha número uno. Como salió en blanco, no importa. Aquí está la ficha número uno. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Complete el siguiente organizador gráfico de grupos sociales. Usted aquí va a dibujar en su cuaderno o en su hoja de trabajo que tenga, este mapa de organizador gráfico. Así como está ahí. Le va a colocar... ¿Ese va a ser el deber? Es tarea de ahorita. Ahorita lo vamos a trabajar. ¿Sí? Ahí voy. ¿Ya? Ficha de trabajo número uno. Dice, complete el siguiente organizador gráfico. ¿Sí? Y va a dibujar ese organizador en su carpeta o en su cuaderno. Cualquiera, el que tenga ahí. Y lo va a completar. Va a poner aquí un grupo, acá otro grupo, otro grupo, y así sucesivamente de organizaciones sociales o de grupos sociales. ¿Ya? Aquí abajo, ¿sí? Va a tener, dice otra vez, elabore con sus propias palabras, después que va a leer el momento, un concepto sobre organización social. Aquí usted se puede ayudar con lo que tengo ahí. Yo les puse en la anterior diapositiva, en la ficha anterior, se puede ayudar usando sus palabras con el concepto que tiene allí. Y la tercera, ¿sí? Dice, realice un listado de organizaciones sociales a las que suelen pertenecer los jóvenes. ¿Sí? Las voy a volver a descargar para que usted las tenga ahí, porque tenemos a cabo el tiempo, ¿sí? Y después se puede dar sin la ficha. Vayan haciendo la primera actividad, que es esta. La ficha de trabajo, número uno, completa el organizador gráfico. Dígame. Mis, esto tenemos que hacer en el cuaderno. O en una hoja, cualquiera, mi amor, que tengas a la mano. Recuerden que esto es un repaso. Esto es repaso, no es clase nueva. ¿Ok? ¿Ya? Ficha número uno, completa el siguiente organizador gráfico. O sea, si me escucha. Lo copia como está ahí. Es un ejemplo grande. Lo hace. Lo coloca en un ejemplo. Puedo poner aquí. Bien, bien, bien. Ya terminemos de copiar. Sí. Así es. Estudiante. Lo coloca en tres. Estudiante. En inglés. A ver. Estudiante. ¿Qué es eso de ayer? ¿Qué es eso de ayer? ¿Qué es eso de ayer? Este, pues, muy bien. ¿Qué es eso de ayer? El micrófono, ¿quién tiene prendido? Sí. Catecismo. Estudiantes de catecismo. A ver, catecismo. ¿Ya? ¿Ustedes qué más hacen? Escau, voy a escau. Los escau pueden ser. Escau. ¿Ya? Son ejemplos que usted puede dar. ¿Sí? Son ejemplos. Grupos sociales que usted vea, ¿no? Otro grupo, ¿qué más? Pueden ser políticos, económicos, los que usted quiera. ¿Ok? Mi. Dígame. Eh, es, eh, esta ficha de aquí se la tengo que mandar. ¿Usted dice que no salía la ficha? ¿O no? Porque yo la envié. O sea, usted la envió, pero a mí me parece en blanco. ¿A todos les parece en blanco? Sí, yo la regí. A mí sí, me sale en blanco. Ya, entonces la voy a volver a colgar, ¿ya? Para que se la, para que se la, porque a mí sí me sale, no sé por qué a usted le sale. Ya, la voy a colgar para que ustedes la tengan ahí, ¿ok? Vamos a ponerla otra vez. Hasta eso ustedes trabajen la primera pregunta, ¿no? Complete el organizador gráfico y complete el con cinco que tiene allí. Ya les voy a colgar la ficha. Esta de aquí, ¿ok? Empecemos en el cuaderno mismo. ¡Ay, que no escuchan ustedes! En el cuaderno, en una hojita que tenga la mano. Esto no es clase todavía de, este es un repaso, ¿ok? Solo es un repaso, mi amor. A partir de la próxima semana, ahí vamos a trabajar lo que es clase normal. ¿Ok? ¿Estamos claros? Vamos trabajando. Sí, hay asignación para subir la tarea. No. No hay asignación porque no les voy a mandar tarea a casa. Solamente. No puedo hacerla, se me sale en blanco. Por eso tú hiciste lo que le hagan en el cuaderno, pero ya se las voy a colgar aquí. ¿Ya? Ya se las voy a colgar. Esperemos un ratito, por favor. Por eso dice que la pueden hacer en el cuaderno. Ok. Tarea de clase. Ok, ahí está. Ya se las envié. Miren si la pueden descargar porque yo sí la puedo descargar. Ahí se las envié. Si ya se las envié, la pueden trabajar ahí y me la envíen. Ok. Mi, yo tengo un celular. No puedo ver los datos. Se han tratado, papito. No te escucho bien. Ya. Si tienes celular, entonces... A ver. Ve, ve. La pantalla. El que tiene celular, ya, lo puede trabajar aquí. Ahí se los comparto. ¿Sí? Ahí está. El que tiene celular, lo puede... Vaya copiando los temas. ¿Sí? Ahí está. Estos son ejemplos que yo puse. Usted puede poner otro. No quiero ver los mismos que tengo aquí. Ya los voy a sacar. Luis, a mí ya me sale. ¿Ya le salió? Ya. Entonces trabaja... Sí, pero el problema es que ya se está pasando con el cuaderno. Pero déjalo aquí que es más rápido, ¿ya? Ah, ya, bueno. Es más rápido aquí. Ok. ¿Lo podemos hacer en Word? Está en Word. Está en Word. Pero se lo puede hacer en Word. Claro, está en Word. Sí, ahí está. Usted llena la ficha y me la reenvía. ¿Sí? ¿Sí me escuchó? Ya. 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 Ya sigan trabajando. Sí, aquí sale que le queda un minuto en la sala. Sí, yo sé. Por eso yo me voy a quedar atrás de la sala esperando que ustedes me ingresen esta información. ¿Ok? En Word, le envían. Solamente tienen que llenar lo que tiene que estar ahí. Lo llena. Si se olvidó de algo, revise la ficha anterior y va a completar lo que tiene allí. Y me lo envía. Ahorita. Hasta las 12 y 10, que es la hora de... El primer día.